Vamos a Arlington, en Virginia, en donde organizaciones comunitarias y el gobierno local se unen para decir basta a la violencia doméstica y abuso sexual. Se realiza una serie de actividades para educar a la comunidad sobre la ayuda disponible para las víctimas, hombres y mujeres. En condados como Arlington, intensifican sus programas para informar a las víctimas inmigrantes sobre sus derechos. Concejales reiteran que cualquier persona puede denunciar si es víctima de abuso, sin importar su estatus migratorio. Por favor no sea víctima doble, que es malísimo que sufrió ya una vez. Entonces su estatus migratorio no tiene nada que ver con esto. Aquí es importante que busque los recursos para que le ayudemos y no le podemos ayudar si no sabemos. Y el estatus migratorio no tiene nada que ver. No tenga miedo, reporte violencia doméstica, reporte violencia sexual porque aquí estamos para ayudarle. Para eso estamos. Y precisamente en pocos minutos se iniciará una manifestación contra la violencia y abuso sexual en el parque Gateway, en la Lee Highway en Arlington, se espera la presencia de decenas de personas, incluyendo víctimas, activistas y legisladores. La manifestación comenzará a las seis y media de la tarde.